Música Mi nombre es Saqueo Várez Guerrero, coordinador de la Unión Patrótica de Cuba acá en la capital, coordinador provincial, a mi izquierda de Quilín Herrera Morales, coordinadora en la capital también, en La Habana, de la Cédula Cuba Libre. En el día de ayer, 11 de febrero de 2018, su esposo, Carlos Álvarez Rojas, fue arbitrariamente detenido por la Policía Política y Policía Nacional, llevado al punto 30 y luego trasladado hacia el VIVAC. Ya lleva más de 24 horas en el VIVAC, está amenazado de llevarlo a prisión bajo un falso delito de peligrosidad. Una persona, un activista que, de hecho, es una persona noble, es una persona que no representa un peligro para la sociedad. En realidad, los únicos peligrosos que hay dentro de la nación cubana se llaman Raúl Castro, Díaz-Canel y todos los dictadores que hay dentro de la nación cubana a lo largo y ancho de la vida. Una vez más denunciamos al régimen de los Castro, a la dictadura Castro comunista, de querer encarcelar injustamente a nuestros activistas. No solamente de la Unión Patrótica de Cuba, sino de cualquier movimiento pro-democrático que luchamos por la libertad y la democracia de Cuba. Pero en el caso de la Unión Patrótica de Cuba, el régimen está muy molesto con la campaña Cuba Decide. Nosotros apoyamos esa campaña y nuestros activistas tienen un gran activismo acá en la capital a favor de los derechos, las libertades del pueblo de Cuba y de la campaña Cuba Decide. A modo de represalia, el régimen dictatorial de los Castro se quiere llevar injustamente a encarcelar a Carlos Álvarez Rojas. Una vez más denunciamos las olas represivas que se han desatado acá en la capital, al igual que la nación cubana por supuesto, con nuestros activistas. Mi nombre, como dice Saqueo, es Jaqueline Miriam Morales, coordinadora de la célula Cuba Libre del OMPACO, aquí en la ciudad de La Habana, dama de Blanco, expresa política. Yo fui encarcelada por el régimen dictador de los Castro y ahora en estos momentos, desde ayer, antes de yo salir a la marcha, apoyando la campaña Todos Marchamos, como cada domingo pidiendo la libertad de los presos políticos, mi esposo Carlos Alberto fue detenido por la Policía Política y la Policía Nacional. Bueno, lo llevaron al punto 30 y cuando llegó allí le dijeron que tenía un expediente de peligro. Cuando aquí, como dice acá Saqueo, el único peligroso que hay es el régimen de los Castro, el gobierno. Bueno, son los peligrosos realmente y a ellos nadie lo encarcelan. Entonces, él, hoy yo lo vi, me dieron cinco minutos, está allí en el VIVA y si lo hacen a modo de represalia para asustarme, para que yo deje de pertenecer a la Unión Patriótica de Cuba y deje de ser defensora de los derechos humanos, es por gusto, porque yo soy una mujer y fui encarcelada. No quiero que él vaya preso porque los niños van a seguir sufriendo, porque son los que más están sufriendo, son los niños. Pero si va preso, yo voy a seguir para adelante, estando o no estando él encarcelado, defendiendo la libertad del pueblo de Cuba, pidiendo libertad para los presos políticos y defendiendo todo lo que es los derechos humanos. Abajo la dictadura. Abajo la dictadura, Castro. ¡Suscríbete al分! Gracias por ver el video.